Sabia que ibas a volver A postrarte a mis pies arrepentida Implorando perdón, palabra vana Si la tienes el alma corrompida Creíste que yo era uno de tantos Que el mundo corre en busca de placeres Me juzgaste mal, que bien conoces Al creer que otro son como tú eres Me juzgaste mal, que bien conoces Al saber que otro son como tú eres Levántate, no pidas más perdón Y olvida que un día me conociste No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar, ¿qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira No sé perdonar, que te perdone Dios Olvídame que ya yo te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Y olvídame que ya yo te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Sabía que ibas a volver algún día Sabía que ibas a volver algún día A mis pies arrepentida No sé perdonar, que te perdone Dios Implorando perdón con palabras vacías Ya no me muero por hacerte mía No sé perdonar, que te perdone Dios Vanidad por tu culpa has perdido Un amor, vanidad que ya no está contigo No sé perdonar, que te perdone Dios Ahora vienes a mí implorando perdón No sé perdonar, que te perdone Dios Carlos Alecio otra vez Con la sonora del sabor Dale huilo Oye, que te perdone Dios Porque yo No Que va No sé perdonar, que te perdone Dios Johnny Navarro No sé perdonar, que te perdone Dios No sé perdonar, que te perdone Dios Que fingiste el amor que me tenías No sé perdonar, que te perdonar, que te perdonar No sé perdonar, que le hice caso a tus palabras vacías No sé perdonar, que es que iba a volver a mi lado arrepentida No sé perdonar, no sé perdonar, no sé perdonar No sé perdonar, no sé perdonar, óyeme Que quieres que te diga No sé perdonar, yo sin ti, tú sin ti, así estamos mejor No sé perdonar, y hoy vienes a mí implorando perdón No sé perdonar, que te perdonar, que te perdonar, Dios No sé perdonar, que te perdonar, que te perdonar, Dios ¡Gracias!